Nueve casos de COVID-19 se han confirmado en el municipio de Ocicala, según el reporte oficial del Ministerio de Salud. A esto se suman un aproximado de 16 sospechosos. Más o menos andamos rondando los 25 casos entre sospechosos y confirmados. Sí, desde el primer caso, digamos, un caso se nos ha ido incrementando entre uno, dos y así vamos. Pero desde el caso uno, digamos, nuestro, en teoría lo que dijimos es que ya andaba circulando el virus en Ocicala. Entonces ya los nexos en este momento no nos dan mucho una teoría. Ya si anda el virus, pues cualquiera lo puede tener, ya sea sintomático o con sintomatología. Perdomo mencionó que desde un principio han trabajado con el fin de dar a conocer las medidas de prevención y así evitar contagios. Sí, nosotros tratamos, y más lo que se dice, ¿verdad?, a nivel nacional, siempre el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, protegernos con el distanciamiento, ¿verdad?, en otros países ya se utiliza tres metros y aquí no debemos utilizar uno ni dos. Entonces, igual, la promoción, andamos haciendo capacitaciones en las instituciones, nosotros mismos nos estamos capacitando. Frecuentemente ya sabemos que es una enfermedad nueva, entonces en cualquier momento sale cualquier literatura de interés para nosotros aplicarla. En la unidad de salud se cuenta con un área para atender pacientes con infecciones respiratorias agudas y casos sospechosos de COVID-19. Nosotros manejamos protocolos para nosotros mismos, nos tomamos temperatura, ¿verdad?, y este, lavado de manos, uso de alcohol gel. De ahí, desde el inicio, tenemos un área dispuesta solo para iras, le llamamos, que son las infecciones respiratorias. Entonces, ahí es donde se atiende todas las iras, desde catarro hasta un sospechoso COVID. Nosotros siempre lo vamos a manejar como un sospechoso hasta no tener las pruebas, sin embargo, ahorita en la fase 3 no se están realizando pruebas. Siempre va a quedar como sospechoso, a excepción así como ahorita andan las cabinas, ¿verdad?, que si va una persona y es diosicala y sale positivo, confirmado, entonces, pues, tiene su examen. Si no, manejamos sospechosos. Mientras que en la atención de casos confirmados, se atienden mediante llamada telefónica y visitas si hay complicaciones. El lineamiento dice que la visita se puede realizar si hay el paciente que fuera deteriorando. La otra es que no nos contestara el teléfono, lo manejamos vía telefónica. Entonces, es importante que las personas que acudan y que los decimos que sospechosos nos den un número de teléfono que se responda, porque el Ministerio de Salud, a nivel central, también le llama. Entonces, de esa manera lo monitoreamos, ya sea en 24, 48 o 72 horas. Entonces, ahí nosotros vamos viendo la evaluación del paciente, la evolución de la enfermedad del paciente y a medida, este, para darle el alta en 14 días, que es lo que nosotros ahorita manejamos. El llamado a la población es a practicar responsablemente las medidas de prevención para evitar el aumento de contagios de coronavirus. Camarógrafo Johnny García, Edición Dorear Guetta, Romeo Chicas, Noticiero Telemás.